Buenos días, ahora vamos a ver un video de Churras y Pag, espero que les guste. ¡Jue papita! 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 ¡Buena Michelle, buena Michelle! ¡Jue papita! ¡Jue papita! ¡Jue papita! ¡Jue papita! ¡Jue papita! ¡Jue papita! fight ¿Jue papita? ¿Jue papita? Jue papita! Ahora, vamos al micetón. ¿Jue papita? Tú maybe! Ahora vamos a ver la reproducción de los animales De los Erraptor Contra Para los Arlofos Comencemos A lo mejor no Hasta que terminamos Esto no parece Esto no estará listo Comencemos Ahora vamos a ver Ya se están reproduciendo Mira como Tanto primero pasas en la tierra Pero dentro de poco van a empezar a atacar Lo que alguna vez fueron sus amigos Los Erraptors Pero ahora que es su carne Esto es una cosa muy distinta Y repito Muy distinta Van a ver como se va a reproducir Ahora va a abrir el exiraptor Ahora vamos a ver como se va a abrir el exiraptor Ahora vamos a ver el exiraptor Mira en las escamas Corre como un lopato O un geopardo O un toron Pero el disparo se va corriendo Otra 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 ¡Suscríbete!